¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, ayer hice el top 10 mejores atacantes Hoy vamos con los top 10 mejores defensores No voy a engañaros, he tenido que meter a alguno que otro por decir Venga va, por llegar a 10, pero... En fin, ¡vamos! ¡Al lío! Eso sí, por supuesto, like arriba por más videitos como estos, ¿vale? Vamos a hacer este top 10 mejores defensores Y luego al final del todo ya diré un poquito de cositas A nivel general, un poquito cantando mi vida Y respondiendo a los comentarios que vi ayer, que algunos estaban muy guay Y otros sin más, ¿vale? Pero bueno, ¡vamos! ¡Al lío! ¡Amigos! El primer personaje que estoy viendo justamente por aquí es Aaron Y un personaje que ha sido bastante fortalecido en esta temporada Gracias a su mira Que en este caso, como veis, en el DMR Que en resumen grande, ¿vale? Los DMR actualmente están bastante fuertes porque la mira es aún más grande Tiene muchísimo daño Y prácticamente 2-3 impactos matas a cualquiera ¿Vale? Con este pasa exactamente igual, ¿vale? Tiene 60 daño por impacto Además tiene miras 2.5 como estáis viendo En defensa, ¿vale? Un DMR en defensa Es una locura, con esta configuración que veis aquí Y se convierte directamente en un láser, ¿vale? Un láser que es donde apuntes, va a disparar Y te mete, lo dicho, a 60 por impacto En este caso vas a eliminar a casi cualquier operador Con 2 impactos, ¿vale? Es así de sencillo Imagínate algo en defensa que tienes que simplemente coger Un ángulo, digamos un pixelito Tremendo, ¿vale? Aruni Y mira que no es de mis personajes favoritos Por el hecho de que siempre utilizaba con la pedía es Ronnie Pero no tenía esa mira larga en la pedía y tal Pero, oye, que encima es esa, ¿vale? O sea, encima es eso Que ya es por sí, solidad Y está muy bien porque te quita de activos enemigos Que si granadas, secadoras, te va a quitar drones En caso de que no tengan nada para tirar O incluso va a quitar lesbidas a los operadores En caso de que no tengan nada Puede abrir trampillas a puñetazos Puede abrir líneas de disparos Relaciones con su puño ahí Mecánica a tope En fin, que está muy bien por el personaje, la verdad El siguiente operador es Lesion Mi chinito, ¿cómo no voy a meter a Lesion aquí, gente? Si es un pedazo de operador, la verdad Lo tengo equipado tal cual así, ¿vale? Suele utilizar la T5 con esta configuración Para que es un personaje de 2-2 Con esto se convierte en un personaje de velocidad 3, ¿vale? Porque esto lo hace correr más, le mete más daño Y apunta más rápido, ¿vale? Por desgracia, Lesion no tiene miras largas De momento, no creo que os opongan nunca Porque es un personaje muy fuerte Tiene además la escopeta Y además encima tiene también cámaras Que, oye, pueden aportar información al equipo Este personaje, gente Junto al tema de su habilidad Que encima de las trampas de Lesion son No sé, te hacen de chivato, ¿vale? Son un personaje O es un personaje literalmente para jugar en solitario Que de hecho es a su otra Voy a hacer una guía de cómo jugar en solitario O mejores personajes para jugar en solitario Pero bueno, igualmente Lesion se viene para el top Mejores defensores Por el hecho de que aporta demasiado Sin apenas hacer mucho, ¿vale? Como es Tiene 8 trampas Las puedes poner donde te dé la gana Se las van a comer en la gran mayoría de casos Si las pones detrás de ventanas Está muy bien, la verdad Pero bueno, antes de Granerfame Vamos a meter a Solís ¿Vale? Ya sabéis que en la temporada No sé si es en la 2 y la 3 O en la 3 y la 4, no lo sé La van a nerfear Pero bueno, Solís sigue siendo un personaje Muy importante Muy bueno para la defensa Por el hecho de que Amigos, al final el juego trata de 1. Matar a la gente Y 2. Evitar que planten Y justamente para lo segundo Este personaje es perfecto ¿Vale? Actualidad increíble Además sigue teniendo granada de impacto De momento Vamos a tratarlo tal cual como está ahora ¿Vale? La P90 tiene A ver, ¿tiene un poco de daño? Sí, para el final tiene muchísimas balas ¿Vale? Por cierto, le meto cañero en pedo Para tener algo más de daño Y el láser para apuntar Algo más rápido ¿Vale? La SMG porque no queda otra Y granada de impacto Obviamente porque es un romer Y lo necesitamos justamente Para solidar, ¿no? Para romper desde abajo Para romper desde arriba No sé qué Me parece un buen personaje La verdad Me da pena lo que le vayan a hacer Cualquier caso O cualquier cosa Me hubiera dicho que le vayan a hacer Le van a cagar Pero bueno En fin, amigas Te recordaremos Como alguien que estuvo aquí En mi corazón Un tiempo largo Pero bueno Hablando de corazón Nada que ver Literalmente Vamos a ir con Literalmente nada que ver Vamos a ir con Fenrir, gente Un operador Que cuando salió Ya lo dijimos Que maravilla Y mira que yo era un poco reacio A este operador, ¿eh? Pero bueno Tenemos un operador Que tiene 5 trampas Totalmente blindadas Que por eso También va a ser nerfeado A saber qué es lo que le harán Pero bueno Tenemos un operador Con 5 trampas Totalmente blindadas A no ser que se activen Que las podemos poner Donde nos dé la gana Y encima podemos activarlas Y desactivarlas a distancia Es una maravilla ¿Vale? De hecho ayer estuve subiendo Un sword justamente De mejores spots Con este personaje En un mapa Y está muy guapo el personaje La verdad Está muy chulo Además A nivel de armamento Ha salido bastante fortalecido Por el hecho de que Justamente la MP7 Es de los pocos armas Que con una mira de hierro Sale muy bien ¿Vale? Por el hecho de que La mira de hierro De este arma Está bastante guay Es muy limpia ¿Vale? Le ponemos mira de hierro Para apuntar más rápido Que hay un operador Para tener un extra de daño Y láser para lo mismo Que la mira de hierro Para apuntar más rápido ¿Vale? Además tenemos la baile Además tenemos alambres Amigos ¿Qué velocidad es? Es un 2-2 Es un pedazo de personaje ¿Vale? De hecho un personaje para Lo podría incluir incluso Para el Personaje es perfecto Para el solo Q La verdad Por cierto Si queréis decirme Que mejores personajes En defensa tenéis vosotros Decidlo ¿Vale? Porque al final Estos autocolores Para mí estos son los mejores Los que más me gustan Y obviamente Que no tiene sus gustos Porque cada uno juega De una manera distinta ¿Vale? Y totalmente respetables A no ser que juegues Un smoke de Romer Que eso no hay quien Se lo coma Y eso ya no es No, que no juega Como nada Juega bien o no se juega ¿Vale? Pero bueno No entremos en esa dinámica Amigos Vamos con Frost Otro buen personaje Que ha sido muy fortalecido Que ya de por sí Este personaje Está bastante roto Y la gente también Como que no se da cuenta Personaje 2-2 Tenemos por aquí Un arma a la que le han metido Miras largas Tenemos que meter Mirasakog en defensa De nuevo Y encima Mirasakog A un subfusil Es una maravilla La verdad Bueno es un fusil O es un subfusil de asalto No es un subfusil esto Tenemos cañero pegado Para meter un poco más de daño Tenemos 40 de daño Por impacto Tenemos empilada horizontal Para correr más Con este personaje Tenemos láser Para apuntar más rápido Gente Tenemos un pedazo De personaje entre nosotros ¿Vale? De hecho Uno de los más fortalecidos De esta temporada La verdad También tenemos Leita 12-S Por supuesto Hay que metérsela siempre Para poder abrir rotaciones Huecos y toda la mierda Que nos dé la gana Y escudos Para hacer nuestros Baiteíños No con las trampas de Frost Que esa es otra Que sí Que le hicieron un poco Nerfeo a las trampas Da igual Sigue siendo bastante fuerte Este personaje Para vosotros ¿Es bueno o no es bueno Frost? Para mí Sí ¿Vale? Y mira que no soy mucho De utilizarla Pero es un personaje Bastante fuerte hoy en día ¡Eh tú! ¡Sí tú! Policia marítima Abre esa concha Digo abre ese like Que yo lo vea Que al último Que no lo digo Solo comieron las sardinas No digo más Así que venga Ya podéis ir dando un buen like ¿Lo estás dando? Espero que sí Venga Ahora sí que sí A disfrutar del vídeo ¡Adiós! Juan Mai Es un personaje Que en su momento Fue un main bastante fuerte Para mí La verdad Por el hecho de que No me engañemos Por su armamento También por su habilidad Para poder estar Custodiando una zona Sin que te echen Ya que oye Tienen los de magnetos Los tiras por ahí De la gana Tienes muchos Tienes bastante la verdad Con un alcance bastante grande Que tienen cada uno de ellos Y puedes hacer Que aguantes una posición De mucho tiempo Ya sea que te tienen Cegadora De fragmentación De todo lo que quieran ¿Vale? Además Algo bastante guay En este personaje Que actualmente Le han puesto miras largas Le han puesto una mira 2.5 también ¿Vale? Tenemos cañón ampliado Y la cercana Para un pelín más de daño Tenemos la Kratos Por el hecho de que Prácticamente esto abre Como si fuera una magna Un revólver más o menos ¿Vale? Abre como si fuera Una bailiff Pero no lo tanto ¿Vale? Así que esto para hacer Líneas de disparo Termine bastante bien No para hacer rotaciones Pero bueno Ya que tenemos esto Para abrir esas líneas De disparo Me meto con una alarma ¿Por qué? Porque al final Este personaje Yo como lo juego Como lo veo Es para aguantar posiciones ¿Vale? Y mientras estás cubriendo Una posición Necesitas tener cubiertas Otras posiciones Ya sea con alarmas O ya sea con otros compañeros Cubriéndote ¿Vale? Igualmente ¡Guamaya! Amigo Eres una máquina Capcam 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 No me caímos gente A Capcam lo he metido Porque Bueno Porque me faltaban huecos Por meter Pero igualmente Capcam es un pedazo de personaje Y además un personaje Súper infravalorado Tiene 5 trampas Las puedes poner donde te dé la gana Ahora el hecho de que hayan Bufiado las puertas A la hora de abrir ¿Vale? Hace que sus trampas Bueno Ahora que hayan cambiado La manera de abrir las puertas De los operadores Hace que este personaje Haya salido un poco mejorado ¿Vale? Igualmente 5 trampas Quitan creo que son 60 de vida Cada una de ellas Con que un operador se quite una Perdón Se coma una Ya está más que Justificado su inclusión Igualmente De normal se comen Si las pones Se comen de 2 en 2 Perdón Se ponen de 2 en 2 De 3 en 3 De normal vas a matar a 1 Casi siempre ¿Vale? Igualmente Su armamento Una maravilla Por desgracia No tenemos Miras largas Con este operador Pero igualmente Metemos que no ha empleado Para un extrae daño Para que sea más rápido Y la hace para apuntar más rápido ¿Vale? Tenemos Bueno la pistola La que os dé la gana Y C4 Amigos Tenemos un personaje defensor Bastante fácil de utilizar ¿No? Digamos que su habilidad No tiene riesgo ninguno Tú pones las trampas En la fase de preparación Te pones donde te dé la gana Ya sea Tanto dentro punto Como fuera de punto Y literalmente Hacas algo o no Tus trampas pueden estar por ahí Pueden matar a la gente Es una maravilla La verdad Una manera bastante efectiva De fastidiar mucho A los atacantes Personaje rarete ¿No? Gente Azami Pese a que ha salido Bastante nerfeada Es que no creo que haya salido Tanta nerfeada La verdad Aquí habrá bastante debate Ya que ya sabéis Que actualmente La barrera aquí Se puede destruir A disparos Pero lo he dicho Si que es cierto Que es la temporada De los DMRs Y aquí estaréis viendo Ahora mismo un parrito Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bonita Déjame que estoy grabando Ya está Ya me voy a dejar En toda la mañana Que lo he dicho Pese a que es una temporada Que va a haber bastantes DMRs Y que tienen muchísimo daño Miras largas y tal Al final A no mucha gente Le gustan los DMRs Por tanto Si la gente va con fusiles de asalto Tienen que gastar Mínimo dos cargadores O un par de cargadores ¿Vale? Para romper Una barrera aquí Cosa que Si eres malo Con Azami O si eres malo O si la persona Que está detrás De esa barrera aquí Es mala Da igual Porque va a morir igualmente ¿Vale? Pero si eres una persona Que es un buen jugador Y está detrás de una barrera aquí Que quieren destruir Va a matar a esa persona Que quiere destruir esa barrera aquí Igualmente tiene un buen armamento Es que bueno Armamentos increíbles La verdad Cañón ampliado Puñolado horizontal Y láser Lo malo Que no te cambian las largas Pero bueno Demasiado está Si vienen de ese personaje ¿Vale? De ese líder para abrir Esas líneas de disparo y tal Y nada de impacto Aunque si hay jugadores Que tengan escopeta O lo que sea Te metes un alambre de espinos Y listo ¿Vale? Gente Este es como lo he dicho ¿Vale? Es un personaje de debate Pero bueno Igualmente dejame en los comentarios Si os parece bueno O si os parece malo A mi no me parece tan malo Como lo han dejado Igualmente sigue haciendo su función Que literalmente es Hacer líneas de disparo O hacer totalmente Defendibles otras posiciones Que antes no lo eran Y de momento sigue siendo así ¿Vale? Y de últimas gente Ya sabéis que si Faltan dos Pero literalmente Los últimos dos son Tantos Mou como Mute ¿Vale? Personajes que para mi Debería estar Al menos uno de ellos En todas las partidas ¿Vale? Literalmente ¿Vale? Mismo armamento Mismo absolutamente todo Exceptuando la habilidad Uno tira humo Si el otro tiene Esa inhibición Me encantan los dos personajes ¿Vale? O sea que no No sabría decir Cual me gusta más Porque para cada uno de ellos Hay una situación perfecta Personaje Que debería estar En todas las partidas Mute Para inhibir Para tal Abrir rotaciones Para mantener el punto a salvo Tal Smoke exactamente igual Además es un denegador de zona Es maravilloso La verdad Mírate como le sabe Así que mi gente Hasta aquí habría llegado El top 10 mejores defensores De Rainbow Siege Y por supuesto Decir que Estaba viendo los comentarios De ayer ¿Vale? La verdad es que me han gustado Todos A ver Tengo que decir Me han gustado todos realmente Ha habido algunos Que he dicho Pues mira Tienes razón Caramelo para mí me gusta mucho Brava Lo veo como un mejor atacante Digo pues mira Brava es un pedazo de personaje Lo malo Que al final Brava es como Guarden ¿No? En su momento Guarden Si no le tiraban humos Cegadoras No servía de nada Literalmente es lo mismo Que pasa con Brava Si a Brava no le ponen algo Que hackear delante Ya sea un maestro Ya sea un Azor Ya sea una Ela Ya sea una Elusis Ya sea dispositivos Capcane etc Si no le ponen nada de eso Brava no vale absolutamente nada ¿Sabéis? Y de hecho me ha pasado muchas veces De que me ha apetecido jugar con Brava Y he dicho Venga me la utilizo La cojo Y de repente veo que en defensa No hay absolutamente nada que hackear Y como Que feo ¿No? La verdad que feo Pero bueno Siempre se puede hackear cámaras Eso es cierto Lo malo Que estamos tan acostumbrados A romper ciertas cámaras Que en el momento que las hackeamos Y son nuestras Vemos como un aliado Las rompe por pura inercia Porque no se da cuenta De que está hackeada Porque lo hace directamente De pura inercia Pero bueno Gente Vuelvo a repetir Me ha gustado mucho la acogida Que tuve el vídeo de ayer Ha habido muy buenos comentarios Me ha gustado bastante Y si queréis que haga más videitos Como estos Por mi encantado ¿Vale? Ya en su momento hice Vídeos de mejores anclas Mejores romers Mejores tal No funcionaron demasiado bien Pero bueno Al final es por la época y tal Igualmente los tendréis Los tendréis aquí ahora La verdad Saldrá primero uno Y luego el siguiente Para que así podáis ver Ambos vídeos ¿Vale? Eso que escucháis Gaia Que está aquí traiéndome la pelota La verdad Quiere jugar Es que está acostumbrada Que como esté la puerta abierta De mi cuarto Del estudio Para ella es Quiere jugar conmigo Literalmente ¿Vale? Ven Súbete Mira que bonita Le voy a decir Que no es bonita Ven sube Uy Hostia Que me aso De perro tengo ¿No? Hostia Me come Hostia En fin mi gente Sin mucho más que decir Me estoy ahogando Con el cable Like arriba Y nos vemos En el siguiente vídeo Y con más y mejor Dile adiós Gaia Dile adiós 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 No te quieres ir No te quieres ir Pues te vas a tener que ir Que tengo que hacer cositas Hija Mira Mira que guapa es ¿Cómo es tan guapa? Que no me chupe ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.